Quiero aprovechar aquí, invadir tu espacio para hacerte entrega a nombre del quinto tiempo de lo que usted se ganó en el día de ayer, un kit del quinto tiempo, una gorra de quinto tiempo y aquí un termo también, mire, que usted ganó ayer, que estaba en una de las llamadas, una intervención importante, interesante, parte de un análisis que hiciste, también fuiste de los agraciados en el día de ayer con nosotros en quinto tiempo. Yo le agradezco a ustedes, muchachones del quinto tiempo y que bueno, me anima, siempre lo veo y como que me ha animado este año. El otro día llamaste a la una y pico de la mañana, Nelson, tú estabas más que tres anocheados, ¿y cómo es? Y lo grande de eso es que ya la edad no me permite dormir despierto. Imagínate. A la una y pico de la mañana, a las cuatro, menos de tres horas. Se fundió. Pero sobre todo esto, si mi niña estuviera en la casa, está en el colegio, dijera, papi mío, papi mío, porque ayer precisamente en horas de la mañana me pidió un chopi, ¿qué se llama? Sí, míralo ahí, quinto tiempo. Y mira qué bueno que se va al quinto tiempo, sepa que yo seguía pensando el año entero, si es que le dura el año entero, pensando en el baloncesto. Gracias, Luis Fernando, qué bueno. Y a los otros muchachos que hacen el palo. Lo bueno, te dejo. Sí, gracias. Vámonos con las Grandes Ligas, donde Minnesota venció 10 carreras por 4 a Detroit, Toronto 9, Yankees 5, Boston 5, Cincinnati 4, Washington 3, Mex 2, Orioles 9, Tampa 4, Philly 2, Atlanta 0, Pittsburgh 4, San Luis 1, Chicago Cubs 5, Milwaukee 0, White Sobs 8, Texas 1, Oakland 8, Texas 1, Dodgers 3, San Francisco 1, Cleveland 4, Seattle 2, Arizona 3, Miami 2, Colorado 8, San Diego 4, Angels 7, Houston 5, así anduvo las cosas por las Grandes Ligas. Y vámonos con una imagen, una foto que tenemos ahí del Don Bosco. Nosotros, antes de comenzar el torneo, pues acostumbramos a arriesgarnos, decir cosas que se dan y otras que no. Eso es mentira, que la gente sabe por numerito qué va a pasar. En deporte pasa cualquier cosa. Pero uno habla, yo dije que el Don Bosco, que es mi equipo por formación, me formé en el Don Bosco con los Salesianos, y la cancha por adopción, es mi equipo, pero yo quiero la cancha campeón, eso lo sabe todo el mundo. Y parece que las cosas se están por dar. El Don Bosco, ahí está el equipo completo, se sentó, están tranquilos, esperando a la decisión de la cancha y San Sebastián. Estos equipos que tuvieron que definir en el último juego su participación, no la cancha, la cancha ya pasaba como quiera, sino San Sebastián y José Horacio Rodríguez. Ahora, donde debe existir un poquito de preocupación es en el San Sebastián. Por 21 puntos perdieron ayer. Y eso no fue que regalaron nada a eso, no, no. Ahí estaban jugando, se juega para ganar un evento. Felicitamos a todos los equipos, incluyendo al José Horacio Rodríguez, que hasta el final estuvo batallando. Entonces, tenemos que para el próximo miércoles, la cancha ya en semifinal se enfrenta al San Sebastián en un 5-3. Nelson, ayer, ayer Nelson, ganaba el San Sebastián por 16 y perdió por 21. Es decir que son 37 puntos de diferencia, 37 de diferencia que hubo en el partido, 16 ayer y 21 que sacó de ventaja el José Horacio, para que tú veas cómo terminó ese partido. O sea, hay que explicarle a la gente de qué se trata la teoría que tú estás planteando, que anoche la escuché. es que en un momento dado estuvo ganando por 16 puntos el San Sebastián y hubo un repunte, un remonte del José Horacio Juárez. Entonces terminó finalmente ganando por 21 puntos, lo que suman los 37 que tú estás diciendo. Porque habrá personas que dirán, bueno, ¿por qué? Y entonces, ¿por qué no se definió de otra manera la situación en esos asuntos? Y es una gran realidad. O sea, se vio perdiendo al principio por 16 puntos, remontan, empatan y luego se van arriba por 21. Entonces eso suma 37. De manera que a usted, que le gusta su número y perder su cuarto, juegue el 37, que debe ser de buena suerte, tanto al San Sebastián como al José Horacio Rodríguez. Entonces, a partir de las 8 de la noche, el próximo miércoles, la cancha San Sebastián. Los fanáticos, algunos directivos que vayan abandonando esa práctica de perseguir a los refuerzos. Y aquí hay personas que no plantean la sustitución, el cambio de los jugadores nativos, porque no se puede. Si se pudiera que pidieran que cambiara el equipo completo y que viniera el otro de un equipo y el otro para el otro. Así no. Hay que controlar los nervios, sobre todo para hacer prensa, para hacer comunicación. Un equipo que prácticamente se sentó para la semifinal. ¿Por qué hay que hablar de cambiar? Los que tienen es que trabajar al Prieto. Hansen está trabajando bien, se ha tirado ese equipo encima. Ahora, trabajar al Prieto, Prieto de Cariño, el Chicago. Entonces, ese gancho que a él le falta, esos tiritos libres, esos tiritos de la copa, pero eso se puede trabajar con él. Tiempo extra ahí, tirando bola en el polideportivo. Y van a conseguir de él los tapones, los bloqueos, los rebotes, y también que meta sus 20 o 25 puntitos, que es lo que necesita la cancha de él. Además, en esas condiciones ganaron. Y ese hombre deberían contratarlo desde este año para el próximo año. Tiene 22 años, rey, 7-2 de tamaño. Y va a aprender a jugar. Lo que le falta, se lo van a enseñar en los Estados Unidos o donde él viva. Y va a ser un tremendo jugador, no solo para esta liga, va a ser para la Liga Nacional de Baloncesto el próximo año. De manera que atención, Chagos, Robin y Harlen, de esa situación. Torneo de colores, Copa Boquimí. Ayer tuvimos la presencia de la esposa de Alberto Jiménez, Boquimí, a quien le agradecemos con el nombre de este torneo de colores, que nos hizo el saque de honor. Y agradecemos la presencia de ella y sus hijos en el Play Don Bosco. Los rebeldes vencieron al juvenil Alberto Jiménez, que no ven a Linda, un gol a cero. El juvenil Domingo Mejía, que le ha ido muy bien y no se esperaba una participación tan buena, venció a los independientes dos goles por cero. Goles de Giancarlos, el opo de Fajado, ahí con su equipo. Domingo Mejía tiene cuatro puntos, los rebeldes cuatro, los independientes tres puntos y Alberto Jiménez tiene cero puntos. Este miércoles, martes, mañana martes, atención, a partir de las seis de la tarde, se enfrentan el equipo Domingo Mejía y Alberto Jiménez, los juveniles. Y el clásico de clásicos, lo que espera todo el mundo, los viejeos, que le tendo muy bien. Se enfrentan los rebeldes y los independientes. De manera que esperamos a todos ustedes y ojalá que Nicolás nos honre con su presencia por allá, y Luis Fernando. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.